¡Yo, yo, yo! ¿Qué tal estamos, brócolis? Saluditos del Dementor y bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy, y continuando con la saga de Harry Potter, vamos a estar hablando sobre la cercana y extraña relación entre Horace Slughorn y Tom Riddle, mejor conocido como el Lord Voldemort. ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! La relación entre Horace Slughorn y Tom Riddle, que más adelante sería conocido como el Lord Voldemort, es curiosa, compleja e influyente para el destino de ambos y el mundo mágico. Slughorn era un profesor astuto que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de Voldemort durante los años formativos de éste como estudiante de Hogwarts. Para ese entonces era conocido como Tom Riddle, quien era uno de los estudiantes más talentosos que Slughorn había visto, a quien admiraba por su inteligencia y destreza. El profesor era conocido por hacer deslumbrar el talento de los magos habilidosos, por ello se sintió naturalmente atraído por el potencial de Riddle, pero lo que éste no sabía era que poseía una gran ambición y una habilidad innata para manipular a las personas a su alrededor y conseguir lo que quisiera. La parte más trascendental de su relación ocurrió cuando Riddle, en su etapa de estudiante, le preguntó a Slughorn sobre los horocruxes. En una primera instancia le contó que había leído sobre una extraña magia oscura y algo conocido como los horocruxes. En un primer instante Slughorn se asustó y quiso de inmediato repeler este tema, pero Riddle consiguió manipularle, por lo que finalmente el profesor, queriendo impresionar a su brillante estudiante, le explicó la teoría de los horocruxes y cómo se podía dividir el alma en varios fragmentos para de esta forma alcanzar la inmortalidad. En ese momento Slughorn no dio una descripción completa y explícita del proceso, pero proporcionó suficiente información para que Riddle pudiera perseguir el oscuro arte que posteriormente consiguió dominar y le hizo convertirse en Lord Voldemort. En ese preciso momento Slughorn comprendió que había contribuido a la creación del mago tenebroso que tenía a su merced al mundo mágico, cuando le había proporcionado esa información crucial sobre los horocruxes, lo que provocó que el remordimiento y el miedo se apoderaran de él, llevándolo a ocultar la verdad incluso al propio Albus Dumbledore. Slughorn decidió vivir una vida de retiro escondido, pero Harry y Albus Dumbledore rápidamente lograron encontrarlo y pudieron convencerle de que éste regresase a la escuela de Hogwarts. Allí, con el transcurso del año, en un momento determinado de gran presión y remordimiento creado por Harry por órdenes explícitas de Albus Dumbledore, Slughorn reveló la verdad sobre su conversación con Riddell, información que fue vital para la lucha de Harry contra Voldemort, ya que le permitió comprender la magnitud del reto que enfrentaba. En ese instante, el profesor Slughorn de alguna forma consiguió redimirse, ya que sabía que aunque de forma inconsciente, él había sido el causante de que Tom Riddell se hubiera podido convertir en Lord Voldemort, el mago tenebroso que tenía a su merced a todo el universo mágico. Una vez más, espero que os haya gustado el videito, déjame saber en comentarios si conocías la importancia de la relación entre el profesor Slughorn y Tom Riddell, si sabías que éste fue tan influyente para que Tom Riddell en un futuro se convirtiese en Lord Voldemort, y nos vemos en el siguiente videito. ¡Chuuevo!